¿Llevas mucho tiempo intentando mejorar o eliminar un dolor de espalda y no encuentras una solución? ¿Has probado muchas cosas y sobre todo lo que más notas es que te cuesta hacer algo durante mucho tiempo? ¿Te cuesta ser constante y sobre todo te cuesta dar ese primer paso? Quédate en este vídeo porque te voy a contar una estrategia que estamos implementando con nuestros alumnos está dando unos resultados brutales para que poco a poco vayas iniciándote en ese camino. Bienvenido y bienvenido a este vídeo. Soy Jorge Trigueros, entrenador personal especializado en la recuperación de personas con dolor de espalda. Vamos a hablar un poquito de una estrategia que muy pocas personas conocen, da unos resultados espectaculares. Eso sí te digo que vas a tener que tomarte en serio y sobre todo adquirir un papel activo. Con un papel activo me refiero a que no vamos a darte nada en lo que tú no tengas que participar, en lo que tú no tengas que pensar y en lo que no tengas que esforzarte. No pienses esforzarte en cuanto a que tengas que sudar o que tengas que sufrir ni mucho menos, pero sí que vas a tener que pensar y sobre todo te vas a tener que implicar al máximo. Antes de empezar quería decirte que si te gusta este tipo de vídeos sobre dolor de espalda te suscribas al canal. También puedes activar las notificaciones en la campanita si no estoy equivocado aquí para que YouTube te mande un aviso cada vez que publicamos un vídeo y nunca te lo pierdas. Y por supuesto también te animo a dejar un comentario, dejado tu opinión sobre este vídeo, ya sea buena o sea mala, porque nos va a ayudar muchísimo a posicionar el vídeo y llegar a más personas. Una vez dicho esto, vamos allá con esta estrategia. Lo basamos en los principios del filósofo René Descartes. ¿Qué nos decía Descartes? Cuando tengas un problema y no sepas muy bien por dónde empezar, divídelo en pequeños problemas más sencillos que sean más fáciles de resolver, cada uno de manera aislada. ¿Cómo podemos resolver el problema de un dolor de espalda? Pues por ejemplo, vamos a dividirlo en una serie de pequeñas acciones que nosotros podemos hacer cada día orientados a mejorar cada uno de esos micro problemas en los que se dividiría un dolor de espalda, por ejemplo, crónico de más de 6-12 meses. ¿Cuál puede ser el primer problema? Puede ser, por ejemplo, que nos cuesta llevar una rutina de ejercicio porque tenemos mucho estrés en nuestra vida o nos cuesta encontrar el momento. ¿Qué puede ser otro problema? Que cada vez que quiero, por ejemplo, hacer deporte, me duele la zona lumbar. Otro problema que puede ser que cada vez que estoy en el trabajo, me empieza a doler, eso afecta a mi productividad en el trabajo y rindo peor, pues por ejemplo, aquellos que tenéis un trabajo de tipo creativo. ¿Otro problema que me puede dar este dolor de espalda? Pues que a lo mejor llego a casa, estoy dolorido de la espalda, estoy de mal humor, y mis familiares cercanos con los que vivo lo notan y al final acaba habiendo un entorno de tensión en casa que no favorece. Vamos a intentar plantear una situación un poquito para cada uno de estos problemas. Por separado, para el momento en el que, para el problema de que te cuesta un poquito encontrar ese momento, vamos a intentar siempre buscar la hora o a primera hora del día o a última hora del día. ¿Por qué también? Porque muchos de los dobles de espalda son o están relacionados con el descanso nocturno. No todos, algunos de ellos. Entonces, si además metes esta pequeña rutina de ejercicio, además de que si la haces a primera hora del día, ya luego podrás pasar todo el día y ya te la habrás quitado encima, además te va a ayudar a reducir sobrecarga si te duele levantarte por la mañana, o en este caso, si haces antes de dormir, a acostarte más tranquilo, más calmado, especialmente si incluyes ejercicios de respiración. Si, aún así, te cuesta muchísimo llevar esta rutina, puedes empezar por hacerla dos días a la semana y vas incrementando un día a la semana. O a lo mejor, si te cuesta entrenar durante más de 30 minutos, por ejemplo, empieza por una rutina de 10 minutos, que te aseguro que es algo que puede suponer un cambio enorme solo 10 minutos al día. Obviamente, si estás tres días y luego lo dejas, no. Pero si estás durante dos, tres meses haciendo 10 minutos al día de ejercicios, eso sí, específicos, puede ser un cambio brutal y enorme. Vamos a ver una pequeña solución para este problema de que cada vez que vas a hacer deporte, te molesta, en este caso, tu espalda, ya sea baja, lumbar, incluso ciática o cervical. Por ejemplo, podrías introducir antes de hacer deporte, si, por ejemplo, quedas con tus amigos para jugar al fútbol, al baloncesto, o vas a una clase colectiva de un gimnasio, podrías ir 10 minutitos antes, incluir esta pequeña rutina de ejercicio antes de ejecutar la actividad, para que pudieras salir o entrar a esa actividad de manera más suelta, con menos rigidez articular y con menos dolor. De tal manera que si luego en esa actividad ejecutas algún movimiento que requiera de movilidad o de algunas características técnicas muy específicas, ya cuando la vayas a hacer, pues tus articulaciones van a estar un poquito más móviles, tu musculatura va a estar mejor activada y, por lo tanto, pues entrarás en esa actividad mejor y reducirás las probabilidades de, en este caso, sufrir dolores en ese momento. Vamos ahora con el pequeño problema, pequeño entre comillas, de que te molesta la espalda en el trabajo y eso afecta a tu productividad. ¿Qué solución podemos dar a este momento? Hay una técnica que se conoce como técnica Pomodoro, que consiste en que cada 20 minutos, vas a hacer una pausa de 5 minutos y a hacer ejercicio y cada 5 pausas, haces una pausa más grande de 5 minutos. Ya sé que muchas personas no podéis hacer esto por las características de vuestro trabajo, pero en la medida que tu trabajo pueda, intenta meter estos mini breaks. ¿Por qué? Porque si tú estás 8 horas en una misma postura, tu rigidez articular va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Sin embargo, si cada vez, que cada cierto tiempo, lo que tú puedas, media hora, 40 minutos, una hora, dos horas, cada persona según lo que pueda, metes unos pequeños ejercicios ahí, sobre todo de respiración, obviamente no te vas a poner a pegar saltos en la oficina, pero, por ejemplo, simplemente colocarse las manos en la cintura, respirar con el diafragma profundamente y hacer unas rotaciones, eso va a reducir esa sobrecarga postural y va a reducir las posibilidades de que aparezca ese dolor de espalda en el trabajo, limitando tu productividad laboral. Vamos al último punto. Llegas a casa, tienes dolor de espalda, estás irritado, estás preocupado, incluso estás irascible porque ya al final estás hasta las narices de que ese dolor te limite y tus familiares lo notan, lo notan en tu humor, lo notan en tu estado de ánimo. ¿Cómo podemos solucionarlo? En este caso, la respiración, concretamente la respiración diafragmática, juega un papel imprescindible porque está demostrado científicamente que con respiraciones diafragmáticas lentas y profundas, se mejora el estado de ánimo y se reduce el estrés y la ansiedad. ¿Qué te propondríamos? Obviamente, llegas a casa, saludas a tus familiares, a tus amigos, las personas con las que vivas y haces unos minutos de respiración diafragmática y consciente. No solo vas a mejorar el dolor, que también esto está demostrado, no solo científicamente, sino por la experiencia que tenemos nosotros con los alumnos, sino que también vas a reducir ese estrés, esa ansiedad, vas a mejorar ese estado de ánimo y los que te importan lo van a notar. Bueno, como has visto, este problema tan grande que es el dolor de espalda crónico lo hemos reducido en pequeños problemas y vamos a intentar ir solucionándolos poquito a poquito, cada uno con sus soluciones y con sus características individuales. Para que no lo veas todo tan grande, si tienes cualquier problema en tu vida, no solo un dolor de espalda, un problema relacionado con la vida personal, con el trabajo, con lo que sea, utiliza esta técnica de descartes porque es algo súper, súper efectivo y te aseguro que a nosotros nos está dando un resultado óptimo con los alumnos. Si tú también quieres ser uno de nuestros casos de éxito y quieres aparecer en un vídeo dentro de un par de meses diciendo que hasta ahora no tenías ningún tipo de calidad de vida por tu dolor y una vez han transcurrido dos meses has hecho nuestro programa y ya vives sin dolor, si quieres ser una de esas personas te dejaré la oportunidad de reservar una entrevista sin ningún tipo de compromiso en la descripción de este vídeo para que hablemos sobre tu caso y si te podemos ayudar entrarás a uno de nuestros programas y te ayudaremos a vivir sin dolor de espalda. Y si no, no habrá ningún problema, podrás seguir disfrutando de estos vídeos. Nada más, espero que te haya servido, espero que te haya gustado, délo en comentarios y nos vemos a la próxima. ¡Que vaya genial!